Música Hace poquito conocimos a Cavani Estuvo buenísimo Y como ahora somos los gemelos más famosos del Uruguay Moitar nos invitó al festival de gemelos más grande del mundo Es en Estados Unidos y vamos a conocer a gemelos de todos los países Y nosotros vamos a representar a Uruguay Música Necesitamos ideas que nos ayudan Uruguay